A propósito, el presidente Juan Manuel Santos se dirigió hasta el Capitolio Nacional donde radicó el proyecto de ley que pretende crear el Ministerio del Deporte. ¿Qué tal? Los saludos del Congreso de la República con excelentes noticias para el deporte colombiano, ya que el presidente Juan Manuel Santos junto al ministro del Interior, Guillermo Rivera, radicaron el proyecto de ley que pretende convertir a Coldeportes en el nuevo Ministerio del Deporte aquí en nuestro país. El ministerio no va a tener ningún costo adicional, no va a generar más burocracia, ya Coldeportes, con todo lo que le hemos dado en estos últimos años, tiene la suficiente estructura y el suficiente presupuesto, pero siendo ministerio va a trazar también políticas, puede también ya tener iniciativa para traer proyectos de ley aquí al Congreso, es decir, el deporte se volvió algo realmente importante y no por mí, por ustedes los deportistas, porque ustedes son los verdaderos protagonistas de esta ley. Las glorias del deporte colombiano celebraron esta decisión y acompañaron a la directora de Coldeportes y al presidente a firmar esta petición. Nos ayudaría a tener mayor autonomía, tener control del presupuesto del deporte, tener un marco legal mucho más conciso. Y que el gobierno y que las personas que están en la parte administrativa liderando nuestro proceso sean conscientes de que no se pueden quedar atrás, así como nosotros tratamos de avanzar en los resultados. Es una gran oportunidad para nosotros, asegurar el futuro de los deportistas de aquí en adelante y esperamos que los del Congreso no se demoren mucho con la respuesta. Sin duda alguna esto es un paso grandísimo para el deporte colombiano, solo resta esperar la decisión del Congreso de la República. Desde el Centro de Bogotá les informó Carlos Poveda. ¡Gracias! ¡Gracias!